¡Ah! ¡Qué buena yegua! ¿Qué te pasa el día entero con ese? ¡Eh! 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 Busca el caballo, vete a montar por ahí. Es que, a mí me gustan los caballos de la yegua todavía, ¿verdad? A ver, no me digas ye. No, pero tú te ve bien, te ve bien. Hablando de eso... ¿Qué pasó? ¡Caca! 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 ¡No, no, no, no! ¡La caca pica! ¡Ah, qué pasó! Bueno, te cuento que ya vamos en serio con Leonelito. ¡Otra vez! ¿Cómo que otra vez? ¡Pero para seguir! ¿Cómo que otra vez? ¡Pero es la misma vaina que el tiempo! ¡Ah, bueno! Yo no sé hablar con ella porque ella me dijo que va en serio a la relación. ¡Que se van a casar! ¡Que se van a casar! ¡Que se van a casar! ¡Pero! ¡Pero está! ¡Está volviendo a la cama! Espérate, espérate. Yo no te dije nada. Amá. Apá. ¡Caca! Lo he escuchado. Lo he escuchado a ambos desde mi habitación. En realidad estoy muy indignada. Especialmente con usted porque contigo no tanto. Bueno, con usted no tanto. Por eso es que Leonelito conmigo no ha podido desarrollarse. No ha podido ser buen hombre. Hacer un buen regalo. Fluir conmigo porque su comportamiento, su actitud no deja que él conmigo sea bueno. Un hombre que es un buen prospecto para mí. ¡Usted no lo empanta! ¡Me la bote! ¡Pero mi hija no quiere decirte algo! ¡Tú sabes lo bueno que está aquí! ¡Ordeñando vacas! ¡Ordeñando chivas! ¡Peregarlo con gallinas! ¡Pero oye! ¡Ese es su estilo de Diro! ¡Tú no puedes arrastrarlo a él a eso! ¡No! ¡Ya el mundo está muy actualizado! ¡Estamos en el siglo XXI! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡En el siglo XXI! ¡Usted está todavía ante el escrito! ¡No! ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡Tiene que actualizarse! ¡Usted cada vez que entra por esa puerta, tú no lo trata bien! ¡Y por eso le digo lo mismo! ¡Siempre lo mismo! ¡Siempre lo mismo! ¡Siempre lo mismo! ¡Es que siempre lo mismo! ¡Y el discurso es este! ¡Para qué! ¡Para allá! ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Ya tengo 18 años! ¡Ya yo puedo casarme! ¡Ya ella tiene cédula! ¡Ya es licenciada! ¡¿Verdad lo que te pretende? ¿Pero 18 años multiplicado por cuánto? ¡No, no, no! ¡Ya tiene licencia! ¡Ya es licenciada! ¡Claro! ¿Tienes cédula? Es bueno que tenga licencia para que aprendan a leer el trastorno. ¿Hasta cuándo que yo vaya a guardar esta virginidad? Oye. Ponga así, ponga así, ponga así. Adelante. Mira, ahí. Ahí está el tipo. Ahí está. Ahí llegó. ¿Y quién es? Saludos, pueblo dominicano. Mi amor, antes de... ¿Quién es ella? Sí. Es mi hermana. Mi vida, ¿cómo estás? Pero de mamá diferente, ¿verdad? Sí, de dos mamás. Me pongo que usted... Ay, cuñada. ¿Cómo estás? Usted tiene una bonita familia, ¿eh? Sí, gracias, gracias. Hola, ¿cómo estás, mi vida? Yo veo algo guardado por aquí. Saludos, buenas tardes. Ah, te lo puse allá, mi amor, en la otra esquina. Ay, Dios mío. Mi amor, ayúdalo, ayúdalo. ¿Pero qué lo voy a ayudar, pa' qué? Él es el que sabe, llegando al conjunto. Aquí está el podio. Mi amor, ¿y el micrófono? Eh, el do... No, bueno, ya vi, ya lo tengo. Pueblo dominicano. Me saca el discurso. Raffi, eso no estaba en el discurso. Por lo dominicano yo lo tengo. Ahora, viene la... Agutamante, ¿qué es? ¿Qué es lo que dice? ¡Ay! Agutamante mecánico. Ok. Escribe Raffi Pérez. En el segundo bloque, en Cacatica, da los muebles. Aquí está. Pueblo dominicano. Debido al rebrote que hemos tenido en el gran Santo Domingo, motivo del teteo, hemos decidido cerrar el país. No, no es de eso. No habla de qué. No habla. Del tema de la familia. Del tema de la familia. Nosotros, como ustedes han desconfiado de nuestra propuesta en todos estos años, siendo nosotros abatidos en elecciones pasadas, muy abatidos, siendo abatidos de lechosa, donde resultó ganador el presidente posterior, Luis Abinader, nosotros hemos decidido implementar otras alternativas alternativas alternas a las que teníamos anteriormente. Hemos decidido hacer un intercambio con la población donde yo he decidido traer a mi hermana como justificación, como garantía de que el voto que ustedes nos darán en el 2024 será asegurado. Mi hermana será quien representará nuestra campaña en cada provincia del Gran Santo Domingo y en cada provincia de República Dominicana. ¿Y qué sabe hacer ella? ¿Qué sabe hacer ella? Ella será la bailarina de cada caravana que nosotros estaremos en cada pueblo de República Dominicana. ¿Y usted no sabe bregar con ganado? ¿Eh? Pero todo lo tuyo con el ganado, espérate. Sí. Aquí está mi hermana, la cual será la bailarina expresa. Yo sé hacer lo mejor para los hombres, no es romo. No, eso no, eso no, eso no. No es romo, no es romo. Ah, ok. No es romo. Yo voy a bailar de embou, se me aporte a la sociedad dominicana. Ay, 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 ay. Eso es lo que le gusta a los tigres. Ok. Tengo que dar una... Una demostración de su aporte a lo que será el crecimiento de este país. Vamos, cuñame. Ay, ay, yo veo que próximamente estaremos haciéndole la parodia a ese tema. Sí, sí. El tema dice, hay un bobote. Nosotros iremos, hay un... Una pregunta, una pregunta. Si ella sería la primera dama, ¿qué sería su hermana? Mi primera hermana. Oh, bueno. Mira, mirando a las historias... Entonces sería como un intercambio porque yo en la tarima ya va a bailar, luego el pueblo dominicano. Al ver esos movimientos no hay forma de que no depositen ese hueco. Muy bien, mi amor. Muy bien, mi don Sica. Ok, ok, entonces invita a lo que va a pasar y lo que hace ella. También lo demostró. Vamos a ver, yo creo que aquí se va a gozar. Es un intercambio, te espero por voto. Ok, yo voy a cocinar un becerro. Ay, qué bueno. Usted va a tener que ir al colmado a traer una caja de cerveza, ¿no? Ah, pues yo voy. Vengo ahora, vengo ahora. Sí, está bien, está bien. Es como un intercambio que quiero hacer con el pueblo dominicano, buscando que en el 2024 su hija pueda ser la primera dama. Mira, espérate, que hay que firmar. Ok, claro que sí. Y lo han hecho contrato ahí. Ok, hay un intercambio. Sí, es un contrato de intercambio. Vendría siendo aquí, ok. Ya. Ya, aquí está el intercambio. Entonces, ¿de qué se trata el intercambio suyo? El intercambio es para que usted se quede con mi hija y yo me quede con su hermana. A ver. ¡No!